Venía rápido, muy rápido y se le soltó el patrón A él que era rey de esta jungla se le soltó un patrón Su corazón no era un hotel, aunque corría ese rumbo Y hoy tiene una entre otras cruces en este bosque siempre cruel Dejo un billete que pide a gritos que no gasten Música Como una hoja derivo en tu mismo turbio río Música 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 No le robaba nunca nada a nadie, a nadie especial Ganó un orzuelo de tercer ojo y su nariz sangró Música 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 Música